hola qué tal mis amigos y seguidores de arquifarándula les comento que para este capítulo 3 el desafío 20 el capítulo comenzó en la casa alfa sentenciando al segundo hombre y la segunda mujer que irán al gran desafío a muerte danilo es el encargado de llevar los dos nuevos chalecos de sentencia el primer ciclo sin embargo es cuestionado por sus contrincantes quienes quieren entender si la decisión fue por estrategia o por rencor los sentenciados fueron ana del equipo omega y kevin del equipo beta seguidamente en este capítulo andrea serna les anuncia a los participantes que enfrentarán su primera prueba de estilo militar en el box amarillo se lleva a cabo el gran desafío sentencia y bienestar en el box amarillo los equipos alfa beta gama y omega lucharán por el bienestar de la casa como el barbecue las camas los muebles de hecho el ganador se llevaría el poder de escoger con qué bienestar se quedaba el segundo puesto dos hombres y dos mujeres por equipo para ganar la prueba se requirió fuerza resistencia trabajo en equipo puntería equilibrio y mucha rapidez los ganadores fueron al equipo beta y de segundo lugar llegó al equipo gama por su parte beta escogieron las camas para el equipo gama por su parte beta sentenció a kratos el equipo omega y natalia del equipo gama